Acá trayendo una propuesta para el teatro para este viernes. Bien. ¿Gente de dónde? Y bueno, ¿esto tiene un costo también? Sí, así es. Bueno, un grupo de teatro de Santa Fe que se ha conformado para realizar esta obra que se llama Bernarda, ni un gesto de indulgencia. ¿Cómo me cuesta decir esa palabra? Es difícil el nombre de la obra. Sí, sí. Que está basada en el clásico de Bernarda Alba. La obra va a ser en el Salón Municipal y la entrada vale 100 pesos. A las 21, 30 horas. Y bueno, aprovechar esta función que está muy buena. Una versión de mi amigo director Ezequiel Maya que redobla el tema de la puesta con la puesta en escena, valga la redundancia. Con una obra muy moderna, una puesta muy interesante. Y bueno, trayéndose este clásico que no deja de pasar de moda nunca. Claro. Y veía lo ilustrativo que tenías para que uno se diera cuenta de cómo se personifica cada uno con un look muy importante. Lo que pusimos en la placa, todo muy estéticamente cuidado y un grupo de gente importante también. Sí, sí. La verdad que, bueno, es un elenco bastante numeroso. Las chicas, bueno, y muy numeroso y muy variado en edades y todo eso. La verdad que Ezequiel en ese trabajo hizo algo muy bueno. Y bueno, hay un equipo muy interesante que ha hecho esta obra que está muy bien en todos los aspectos. Desde lo técnico, desde lo escenográfico, lo actoral. Las actrices tienen una potencia que está buenísima. Bueno, y muy económica la entrada también. Sí, la verdad que sí. O sea, es, bueno, dentro de lo que se considera del teatro independiente, pero del teatro independiente santafesino, como hablábamos también anteriormente, está muy bueno y ha marcado un nivel muy grande ya Santa Fe a nivel nacional con las obras. Y bueno, y esta obra viene porque, bueno, ha sido ganadora de una serie de estímulos santafesinos para giras nacionales y ese tipo de cosas. Entonces, es una obra que viene bien parada. Bueno, es importante porque Crespo tiene un público muy especial, digamos, que sigue justamente estas propuestas. Así que me imagino ya, anteriormente te decía en otra nota la cantidad de gente que me preguntaba el horario, que lo repitiera, que dijera dónde conseguir las anticipadas. Y bueno, este mecanismo que aceita de alguna manera este espacio, ¿no? El teatro, la ciudad. Que va cada vez en mayor crecimiento. Sí, sí. Digamos, la idea es justamente ir trayendo buen material. Bueno, yo tengo la posibilidad de estar actuando en Santa Fe, estar en obras en carterera allá. Entonces, me codeo con compañeros que están muy bien, que tienen una calidad artística fantástica. Entonces, tenemos la posibilidad de traer estas obras para acá, para Crespo. Y que, bueno, que la gente también se merece ver teatro de calidad. ¿Querés aprovechar a decir dónde conseguir las anticipadas o cómo hacer para reservar el lugar? Porque convengamos que el espacio es importante, pero es limitado. Sí, así es. Bien, las entradas nos pueden, el que, bueno, sabe que puede escribirnos en pulsión en la página de Facebook, al teléfono al 155-05-55-53. Y, bueno, también ya se pueden adquirir las entradas en puerta también, para venir con anticipación. Eso está bueno para poder tener un buen lugar. Y, ¿qué otra cosa te iba a decir? Ya se me guardó. Una otra actividad tenía. Sí, eso. No tenemos que olvidarnos de eso. Esto no termina acá. O sea, el viernes está ahora de Santa Fe. El sábado, en pulsión, con el grupo Kenuria Agapi, que es un grupo que ya hace bastante tiempo viene produciendo obras muy interesantes, muy graciosas. Bueno, ahora hacemos lo que se llama Kenuria Break, que es una varieté teatral donde se van a presentar varios sketch cómicos, algo de música, algo de clown, de improvisación, algo muy interesante. También, tal espacio para aprovechar y picotear algo también para comer, porque va a ser un espectáculo largo. Y el domingo continúa esto con una obra ya del palo más dramático, que se llama Nereida, que es una obra que está basada en personajes griegos, que es una obra que escribió Mariano Gotig, de acá de Crespo, que la protagoniza a la obra Ailén Salucio, la Lele Salucio, que la conocemos todos, está en el tema, y una obra muy intensa, muy interesante, con una puesta en escena que se desarrolla en el mismo espacio donde desarrollamos las clases en pulsión, que es una puesta en escena diferente, no es el típico teatro. La gente se va a disponer de otra manera, y bueno, tiene una potencia muy copada esa obra. Día, horario y lugar. Bien, vamos por parte. Bernarda, viernes, 21 a 30 horas. Kenuria Break, sábado, en pulsión, 20 horas. Nereida, el domingo, a las 20.30. Vamos a ver. Gracias por ver el video.